¿Qué tal amigos? Yo soy Rodrigo del Club Bocho Jalapa y en esta ocasión vengo a presentarles mi bochito que es modelo 1982, color azul pastel ¿Qué tal amigos? ¡Suscríbete al canal! El carro se compró en un estado de completo abandono ya que lo dejaron mucho tiempo a sol y agua y con el tiempo se oxidó, se echó a perder y tenía que hacerle muchos cambios Se empezó primero por arreglar el piso, después las salpicaderas, todos los hoyos que tenía en la parte interna que a simple vista no se veían Fue un proceso largo de un año cinco meses que estuvo en el taller, en el taller que lo llevamos afortunadamente nos pudieron hacer todo el trabajo sin andar de lado a lado ¡Suscríbete al canal! Fue mucho tiempo, valió la pena, todo el esfuerzo, todo el tiempo, la dedicación que pusieron en arreglarlo y en que quedara en las condiciones en las que se encuentra Prácticamente quedó original, todos los accesorios que se le pusieron son originales para que tengan una estética de la época, ochentera ¡Suscríbete al canal! 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 recomiendo y se van a encariñar mucho de su auto un saludo